...conocido como el promotor de reformas al goceo, como ha sido la deducción de 15 a 12 trados... ...a un marido... Ricardo, Ricardo, una columna con todos, ¿no? ...y establecieron los contratos mundiales que se han convenido en los 15 años... ...con los cinco hermanos acompañan un círculo de ganadores... ...acompañados de las... ...en la autista... ...cámara... ...en la chiquita González... ...en el consejo del gobierno... ...en el hijo del santo... ...nuestra campeona mundial de su vida... ...y el consejo del presidente... ...ultimino Ramos... ...y con ellos también se encuentra Mauricio Sulaimán... ...hijo de nuestro homenajeado... ...benvenidos a todas estas acciones y un gran... ...a Nicolás Nuevas Américas... ...don José Sulaimán... ...felicidades... ...con estos primeros 37 años... ...al fin de febrero... ...en el señor... ...en el señor... ...ah... ...anál hijas... ...se ha estado marcando... ...ya ha definido... ...mog上 eso... ...esta 승ar... ...que nos acompañe... ...ah... ...cuase... ...avola true... ...yote... ...carta...